Bueno, muchas gracias. Y esto se despide así. Y esto se despide así. Hablar sin pensar, de pensar sin hablar Cierra sin abril, primavera fin Y una sorta feliz cerca de nuestro fin Tira sin lanzarnos, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Tira sin lanzarnos, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor 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 La salida va ha salido bien atrás Corte cerebrales, que insistes al final Consobre, dulce de miel de aranjas, consobre, dulce de miel de dulce sinplicar La espalda y la pared, la grandeza y no te ves La espalda y la pared, la grandeza y no te ves El muro de amor, bermuda del dolor, dispara al corazón Burbuja de terror, caída sin saltar, estrenos sin igual, palabras al pasar, no hay forma de frenar Sexo sin mirar, mi almohada puede mar, que todo tu amor que vive en vosotros La saliva va, la saliva me habrá, corte cerebral, el principio es al final La saliva me habrá, corte cerebral, la sangre me habrá, corte cerebral, el principio es al final La saliva me habrá, corte cerebral, la sangre me habrá, corte cerebral, la sangre me habrá, corte cerebral, el principio es al final ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!